...y por eso se han desplazado en ese sentido las asambleas de toda la provincia. Por eso nuestro plenario ayer fue el continuar con el plan de lucha, los cinco días a partir del día lunes, para ratificar el pliego de la organización, para rechazar el decreto que el gobernador de manera unilateral sin negociación con los trabajadores de trabajadores de la educación ha firmado, para repudiar la iniciativa que tiene la legislatura policial, el MPN a través del diputado Domínguez de cercenar el derecho a huelga con el proyecto de presentismo y exigiendo obviamente la mesa de negociación que seguimos diciendo una vez más que la que tiene que dar respuesta a un pliego integral que no tiene solamente que ver con cuestiones de interés salariales, sino además con temas que están relacionados con el estado de nuestra educación pública en la Comisión. Bueno, esta es la posición del gobierno, obviamente simbólicamente la firma del decreto da cuenta de eso. Bueno, el conflicto no se cerró. ¿No se cerró por qué? Porque hay una altísima adhesión a la huelga al paro del día de hoy, porque hay una enorme cantidad de compañeros y compañeras sosteniendo las decisiones que se resolvieron ayer. Por ejemplo, esta permanencia acá en la Casa Gobierno, también en el Ministerio de Hacienda, porque ayer hubo movilizaciones extraordinarias en Capital, acá en la Capital, en Centenario, en Cutralcó, donde trabajadoras y trabajadores de la educación junto a la comunidad educativa están diciéndole al gobierno que la escuela pública está haciendo agua, porque no estamos teniendo las condiciones ni salariales ni materiales para poder garantizar el derecho a la educación a los hijos y a la sigla de los neuquinos. Por lo tanto, me parece que el gobierno tiene que revisar su política, tiene que dar cuenta de que acá está pasando algo que tiene que... se resuelve en una mesa de negociación y convocarla urgentemente, ¿no? ¿Hubo descuentos? Hoy cobraban los descuentos. Mirá, estamos constatando eso. Hay diversas situaciones. Hay compañeros que no han tenido descuentos, hay otros compañeros que han tenido descuentos y en una gran cuantía. Así que eso también se vuelve a agregarse el otro condimento a nuestro pliego. Queremos que nos devuelvan los días retenidos indebidamente durante el mes de marzo, que se rectifiquen y se corrijan las liquidaciones del mes de abril y que haya una mesa de negociación para discutir la recuperación salarial, la recuperación salarial y la situación de nuestras escuelas, ¿no? Bueno, Marcelo, trascendió que usted tenía intención de aceptar la propuesta del gobierno. ¿Lo sorprendió la situación de que finalmente se resolviera por decreto? Primero, digo, nosotros a las asambleas llevamos posiciones y son los compañeros los que democráticamente debaten, discuten y resuelven. Usted tomó una decisión, es la decisión que hoy estamos llevando adelante. Lo que nos sorprende del decreto es que el gobierno, con esa norma legal, insisto en lo que decía antes, pretende dar por cerrado el conflicto. Y es un error nuevamente del gobierno de la provincia. Bueno, pero Mariano Gaido dijo ayer que estaba abierta la posibilidad de junio. ¿Esto se sigue sosteniendo de que se vuelvan a sentar a hablar en junio? No, nosotros no vamos a esperar hasta junio. La mesa tiene que estar ahora. El conflicto está ahora, la adhesión altísima al paro es ahora, la movilización masiva de compañeros y de compañeras es ahora, el protagonismo de la comunidad educativa es ahora, por lo tanto esperar a junio es condenar al suicidio de la escuela pública de la provincia de Leuquén. El ministro Gaido y el gobernador en particular no pueden estar mirando para otro lado cuando lo que no está funcionando es la escuela pública que es la única oportunidad de acceso al conocimiento de los hijos de la clase trabajadora de la provincia de Leuquén. Marcelo, ayer planteó también Estorión y la conferencia de prensa la manera en la que pretenden recuperar los días perdidos. ¿Se vuelve a plantear esto de modificar las jornadas institucionales, de modificar los actos? ¿Cómo lo toman ustedes? Bueno, digo, estas son cosas que se discuten luego que el conflicto se resuelva. Lo que debería estar haciendo la ministra Estorioni es pensando y trabajando para ver cómo se genera una instancia de negociación. Porque lo que ella está planteando es una cosa como si el conflicto estuviera cerrado, el conflicto no está resuelto. Entonces me parece que lo que tiene que hacer la ministra es trabajar para propiciar una nueva mesa de negociación y con la responsabilidad que tiene como presidenta del Consejo y como ministra de Educación de la provincia. La resolución del conflicto y cómo se recuperan los contenidos es lo que debe preocuparle, pero primero que se resuelva el conflicto. Angélica, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo se viralizó el anuncio de que estaba el gobernador en la catedral? Y bueno, procedieron a hacer este scratch en las puertas del lugar. Sí, ayer la propia comunidad educativa que está en las puertas de la catedral pidiendo limona para poder vivir, nos avisa que el gobernador estaba adentro. Por supuesto que la marcha paró en la catedral. Indicó con el equipo de sonido que el gobernador pueda salir y pueda explicarle a la comunidad educativa que por miles se movilizó ayer, no solo acá en Neuquén Capital, lo hizo en la localidad de Centenario, lo hicieron en Cutrailco, lo hicieron en varias localidades, porque efectivamente ha cambiado la situación. El gobernador no puede ir ni a misa tranquilo, porque las trabajadoras y los trabajadores de la educación necesitan, y la comunidad especialmente, que el conflicto se resuelva. Entonces, allí lo esperamos, no salió y después tuvo que salir escondido y huyendo como una rata, como ya otro gobernador lo hizo de esta casa de gobierno. La situación en la provincia ha cambiado. En primer lugar, la disposición de la lucha sigue en pie, el conflicto no se cerró, como decía Marcelo, pero además hay una situación nueva en la provincia que tiene que ver con el conflicto de la salud. Los hospitales están colapsados, los médicos están renunciando. El gobierno de la provincia, que hasta ayer decía que producto del pacto fiscal no puede poner más plata en la provincia porque no la tiene, hoy junto con el 6,3%, lo que está claro es que hay un incremento del 40% producto de la recaudación que hace la provincia por el impuesto al sello y por ingresos brutos. Hay un 40, entre un 40 y un 50% de lo que estaba presupuestado entrando de más a la provincia. Queremos saber dónde está esa plata. La necesitamos para salud y para educación. Lo que tiene que saber el gobernador es que a donde vaya lo iremos a buscar con la mesa, con una mesa que dice acá está la mesa, Gutiérrez, solo falta vos. Decí presente y trae la respuesta.